Mira, nosotros tenemos una anécdota con el Barça. Cuando perdimos la final contra el Olympique de Lyon, Sam Kerr, entonces, pues delantera, que no estaba ni jugando a la final, pero puso un tuit que se preguntaba si eso era competitivo, ¿no? Si es discompetitivo. Dos años más tarde, ese tuit, la semana antes de la final de Champions contra el Chelsea, donde jugaba Sam Kerr, estuvo colgado en el vestuario unos cuantos días. Y al final se recordó bastante ese tuit en el momento del partido y en la celebración de después también. Entonces, a veces hay que vigilar con esas palabras y va mucho con la mentalidad seguramente americana, y esas ganas de revancha y decir, aquí las buenas somos nosotras, que se han creído esas españolas de querer destronar a la mejor selección y a la mejor jugadora. Eso va mucho con la mentalidad americana, es cierto. Es muy positivo también, porque las hace ser muy competitivas, incluso después del tropiezo del otro día, yo creo que salen reforzadas, las americanas, eso es cierto. Pero seguro que en España este corte que habéis publicado, seguro que lo tienen. Y seguro que lo tienen ahí guardadito y en caso de necesitarlo, algún día lo van a sacar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!